Y por qué voy a contar una historia La historia de la rapidez 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 ¿Sabes de una cosa, hermano? La vida es solamente humana Hay que ser Hay que ser Rápido Y por qué la vida es mucho color Color Me parece el arco Iris La vida es solamente humana Hay que ser Hay que ser Rápido Hacer rápido Cozado Or ¡Gracias! 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 Sabe de una cosa hermano, la vida es solamente humana, la historia de la rapidez, hay que ser rápida, a ser rápido por favor. Sabe de una cosa hermano, la vida es solamente humana, la historia de la rapidez, hay que ser rápida, a ser rápido por favor. Sabe de una cosa hermano, la vida es solamente humana, la historia de la rapidez, hay que ser rápida, a ser rápido por favor. Sabe de una cosa hermano, la historia de la rapidez, hay que ser rápida, a ser rápido por favor. Sabe de una cosa hermano, la historia de la rapidez, hay que ser rápida, a ser rápido por favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias.